Teatro de Drama con toques de comedia ofrece Féminas. Mi madre murió dando a luz a su último hijo. Se desangró en la cama, delante de mis ojos. ¿Cuánto lo siento? Más lo sentí yo. ¿A qué ha venido, señora? Creo que se ha equivocado en el lugar. Quizás tenga razón. Quizás fue una equivocación venir a verla. ¿Vino a verme a mí? Sí. ¿Nos conocemos? No. Yo hubiese querido que usted no existiera. Fue un espejismo. Verla frente a mí, me detenció la realidad con demasiada fuerza. ¿Quién es usted? La... ¿Puedo pasar? ¿Así? Sí. Así así. Tiene buenas tetas. A Gilberto siempre le gustaron las tetas. ¡Ay, señora! Llámame Elena. Y tú te llamas Patricia, ¿verdad? ¿Cómo... cómo lo supo? Lo nuestro, me refiero. Ah, contraté a un detective privado. Sé mucho de ti. ¡Ah! ¿Contrató un detective para seguirme? ¿Qué? No, a ti no. A mi marido. ¿Para saber? ¿Cómo quién? Se estaba apostando. ¡Ay, no! Daddy se va a poner furioso cuando se entere. Me importa un... Experiencia teatral en la que... Rafael Anselmo. Yo no tengo ni idea de todo lo que Alex ha vivido. De lo que todos hemos pasado. ¿Qué puede venir una esposa a la casa del amante de su marido? Y digamos que, de vez en cuando me codeo con esa sociedad. Cuando coincidimos en algún lugar público. Harry es un hombre muy importante. Nadie se atreve a hacerme un desplante. La gente es hipócrita ante el dinero. Y Lorena Leynoso. Interpretan a diversos personajes. Yo quisiera para una noche de fiesta. Damón García. Director y productor de la puesta en escena. Habló en exclusiva con Escape Cultural. Para darnos detalles. Vamos a ver si que sí. Es... Bueno, la mujer ha luchado durante años. Siglos. Por sus derechos. Por sus libertades. Por la igualdad. Esto comienza creo que desde siempre. Desde... Ya Cleopatra. Catalina. La reina Margot. Mujeres que se rebelaron en su época. Contra lo que se acostumbraba de la mujer. Ya en el Imperio Romano. La mujer de Nerón, por ejemplo. Que era una bandida, ¿no? Pero él luchaba porque... Que la respetaran como es. Y bueno. En el siglo XX. Ya en 1900, 1910. Se comienzan a lograr estos objetivos. Como por ejemplo el derecho al voto. Con las sufragistas. Y... Yulide Grandi. Que es la autora de esta obra. Plasma esa lucha en tres escenas. En este... Durante este siglo XX, ¿no? La primera escena está ubicada en 1900. La segunda en 1950. Y la tercera a finales del siglo. Y presenta a través de dos roles. Arquetipo de la mujer. La esposa y la amante. Esta lucha. Esta... Diferentes versiones. Diferentes puntos de vista. De estas mujeres. Frente a las circunstancias, ¿no? De la esposa y de la amante. ¿Qué es lo que te gustó en estas obras para decidirlas con ellas en el Teatro Bernardo? Sobre todo el primer cuadro. Lo descarnado que es. Lo crudo que es. Y la verdad. Que es tan difícil. Hay veces la verdad. Y dice, ¿cuál es la verdad? Todo dice, no, la amante es una mujer mala. Si tú te pones a ver la obra. Por eso quiero que la vengas a ver. Te vas a dar cuenta. Al final del primer cuadro. ¿Tiene o no tiene razón la amante? Termina siendo algo inspirador. Porque ella es lo que es. Porque vio a su mamá. De alguna manera. Cuando se enfrenta a la esposa. Se enfrenta también a su propia madre. Porque le pasó lo mismo. Entonces. Vengan a ver. Es muy interesante. La segunda. Es un acto de soberbia. Y la tercera. Es un divertimento. Porque. Es la esposa totalmente liberada. Que ella no quiere tener al marido. Que se vaya la porra el marido. Quiero el divorcio. Pero quiero ver con quien se va. Conoce la amante. Que es una chiquilla linda. Y dice. Me encanta. Estoy contenta que seas tú mi reemplazo. Y hasta le da con. Bueno. No lo voy a contar. Quieren verla. Vengan. Los viernes. En el teatro Barranco. En la avenida Grau 701. Féminas. Aquí está el afiche. Y. Las centralas. Consiguen en Joinas. O. En la boletería del teatro. Todos los viernes de este mes. Y los viernes del mes de mayo. Féminas. Muchas gracias. Los espero. La guapísima. La faela. Anselmi. Describe. Las características. De su personaje. Es una obra. Que cuenta. Una historia. De tres épocas diferentes. Que es. La belle époque. El post guerra. Y la actualidad. De. El enfrentamiento. De una esposa. Y la amante. De su esposo. Mi personaje es Anne. Una francesa. Que ayudaba. En la resistencia. Era una luchadora. Combatiente. Y enfermera. Y. Bueno. Se enfrenta. Con la esposa. De su amante. Que es una mujer frívola. Superficial. Materialista. Y. Las dos. Tratan de. Se confrontan. Y. Hacen entender al público. La diferencia. Entre. Amar de verdad. Y amar solo por apariencias. Claro. Y es algo interesante. Que le ha sacado. Con la esposa. Si. Si. Mi personaje ha sido. Muy divertido. Cómodo. Porque. Siendo una mujer. Luchadora. Y fuerte. Yo también me identifico. Yo soy una. Una persona muy fuerte. De carácter. Y bueno. He estado ridiculizando. Su personaje. Todo el tiempo. Y ha sido muy divertido. Esa es la segunda. Si. Es la segunda. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno. Bien. Estoy contenta. Porque significa. Que confié en mi trabajo. Y esta obra. Personalmente. Me gusta mucho más que la anterior. Pero porque es un personaje fuerte. Y me saca de mi zona de confort. Que siempre he hecho comedia. Y esta es la primera vez. Que hago un personaje. Serio. ¿No? Un poco complicado. Pero estoy contenta la verdad. Espero que se vuelva a repetir. Es más. Ojalá haya más funciones de féminas. Es verdad. Hemos hecho siempre entrevistas por Zoom. Y esa es presencial. La primera entrevista presencial. No sabes la feliz. Es por la verdad. No sabes la feliz. La feliz. Sí. Bueno. No solamente de las entrevistas. Porque por mi italiano. A veces mezclo palabras. Bueno. La gente ya entenderá. Que no soy. No soy del país. Pero. Bueno. Contigo siempre es cómodo. Hablar de todo. ¿No? Ya tengo costumbre contigo. Ya soy de casa. Pues. Cacerita. ¿En el año pasado? 2020. Sí. 2020. Ya son dos años. Pues. Con Nicolás. Que ahí está. Sí. El toque bello. Y encantador de la historia. Lo pone. Vania. Accinelli. Contando. Cómo se siente. De formar parte del proyecto. Bueno. En primer lugar. Ilusionadísima. Con el hecho de. Como tú dices. Eh. Hemos estado en pausa. Durante muchísimo tiempo. Por eso. No nos hemos visto. Todo lo que ha ocurrido. Ha dilatado. Digamos. Este regreso. A las artes escénicas. Al teatro. Y realmente. Estar parada. Sobre un escenario. Construyendo un personaje. Contando una historia. Con público. Es impresionante. O sea. Solamente esa sensación. Ya. Ya es enorme. Me causa mucha ilusión. Y aparte de eso. Haber sido convocada. Por un. Por un actor. Maravilloso. Legendario. Como Ramón García. Un elenco de mujeres. Que no conocía. Que he tenido la oportunidad. De conocer ahora. Entonces. Siento todo nuevo. O sea. Me siento como una niña. Que está. Regresando a hacer algo. Que no hacía por mucho tiempo. Y por momentos. Me siento así. Como que no sé. Donde estoy. Ni que hacer. Pero por otro lado. Es hermoso. Recordar. Las cosas que sabes. Es hermoso. Recordar. Conectarte de nuevo. No. Con tu arte. Entonces. Me encanta. Soy afortunada. De estar en este elenco. La verdad. Coméntanos sobre. Tu personaje. Porque. Hoy ya lo he visto. Y déjame decirte. Me ha encantado. Ay. Que paja. Mi personaje se llama Sofía. Y es una mujer encantadora. Justamente. No. Es una mujer. Que tiene muy claro. Cuáles son sus cualidades. Cuáles son sus atributos. Cuál es su historia. Y no tiene ningún. Pudor. En compartirse. No. Sé en el ámbito que sea. Es una mujer muy libre. No. Es una mujer que expresa lo que siente. Ehm. Y que tiene. Tiene una visión. Futurista. De las cosas. Ella. Tiene 30 años casi. Un poco menos. Y está. A inicios del siglo XX. Situada. No sé. Es el momento en el que se cuenta la historia. Y en ese momento. Ella forma parte de. Del movimiento sufragista. Femenino. Era una gente. Digamos. Que propulsaba los derechos de las mujeres. El equilibrio. En general. Eh. Algo sorprendente. No. Y llamativo. Entonces. Es un personaje. Fuerte. Potente. Libre. Revolucionario. Eh. Osado. No. Es una chica bella. Y que sabe que es bella. Y que le gusta disfrutar de su belleza. Entonces. También eso ha sido muy divertido. Ha sido muy bonito. Como. Disfrutar de eso. No. Claro. Pero. Qué esperas. Que la temporada. Se inicia. Mañana. Sí. Bueno. Eh. Que la gente disfrute. Y. Y que salga además como pensando mucho. En lo que la obra propone. Que es. La evolución del pensamiento. De la mujer. Y de la sociedad. Porque al final. El de la mujer también se ve reflejado. Por la sociedad en la que vive. Cómo ha evolucionado. El pensamiento en base a este tipo de cosas. Qué cosas ya no son tabús. Para uno. Qué cosas sí lo son. Eh. Cuál es la posición de las mujeres en todo esto. Qué es lo que. De qué se trata. No. O sea. Cómo es que hemos derivado en este momento de la actualidad. Es un vistazo hacia eso. Entonces me gustaría. Eso espero. No. Como que la gente recuerde. Conecte. Se sienta confundida. Se estremezca. Y al mismo tiempo como salga. Eh. Con muchas ganas de. De. De conectar. Con. Con la feminidad. No. Que está. En tanto en los hombres como en las mujeres. ¿No? La puesta en escena. Es drama. Con. Toque de comedia. Explicando. Lorena Leinoso. Cómo fue la producción de la misma. Comencemos un poco. Sobre la producción de la puesta en escena. ¿Cómo así? Bueno. Esta obra es dirigida por Ramón García. Las. Cuatro. Hemos tenido un proceso tedioso. Pero bastante divertido. Y valioso. Sobre todo. Con una eminencia que es Ramón. Nos ha ayudado bastante. Hemos ido poco a poco. Descubriendo la construcción de cada personaje. Jugando bastante. Probando. Equivocándonos. Eh. Pero sobre todo. El respaldo de Ramón. Para nuestra construcción. Ha sido ideal. ¿No? Poco a poco. Se han ido armando las cosas. Según nuestras interacciones. Íbamos armando. Los elementos. Y demás. ¿No? Ha sido como. Una construcción desde cero. Literal. Pones primero un ladrillo. Luego el cemento. Y así. Vas viendo que es lo que. Te va faltando. Y lo vas agregando. No. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Bueno. Patty es una jovencilla. Que tiene una relación con un médico. Ella es muy juguetona. Muy jovial. Muy inocente. Está muy excitada por las cosas de la vida. Es como. Un niño en el Parque de Diversione. Es muy vivaz. Hasta que llega una oportunidad que obviamente ella piensa que es su Boleto dorado al éxito. A la comodidad plena. ¿No? Pero no se da cuenta que, que tal vez está accediendo a algo que luego no le va a gustar mucho, pero es parte de su inocencia, es un poco inconsecuente. Bueno, para empezar, el texto de Féminas es un texto increíble y es súper importante que vengan a verlos. Tanto mujeres como varones tienen un mensaje sobre la feminidad en esta sociedad, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando la idiosincrasia del mundo también con respecto a la mujer. Y también cómo hemos ido cambiando nosotras del concepto de mujer a mujer, este tema de la sororidad, de la empatía, del reconocimiento de tu propio género. Es muy importante eso, el texto. Además, tenemos a tres actrices, bueno, cuatro actrices incluyéndome, que le han dado mucho, mucho, mucho a este proceso, con mucha garra, con mucha energía. Y también claramente Ramón García es una pieza muy importante para que tengan asegurado el entretenimiento y sobre todo el gusto de esta obra. La dirección de Ramón ha estado hermosa. Ustedes deben saber que es un gran actor y como director tampoco no tiene nada que envidiarle a nadie. Féminas tuvo una versión virtual en tiempos de pandemia, detallando Karen Morris, las diferencias que hay entre la versión virtual y presencial. Enamoré de esta obra y siempre he intentado hacerla. Y cuando empiezo a trabajar con Ramón, le digo, Ramón, tengo esta obra. A él le encantó y dijimos, hagámosla, las hacemos. Entonces convocábamos, juntamos a todo el elenco y empezamos a trabajarlo. Y él me dijo, tú vas a ser las tres esposas. Yo me acuerdo que yo vi la obra versión virtual. Sí, ¿ves? En esta presencial, ¿qué diferencias tiene? En la virtual nosotros la adaptamos. Es un texto un poco distinto, porque nosotros habíamos adaptado también al contexto, ¿no? Ya que esta obra no es nada virtual, es realmente presencial, está escrita para eso. Entonces, como yo siempre había querido hacerla, bueno, había invitado a Rafaela, con quien me conocí en esa época, y le dije, ¿qué te parece esta obra? Me gusta. Bueno, pero no podemos hacer toda la obra completa. ¿Qué podemos hacer? Ya, hagamos la última escena. Y bueno, la hicimos, pero la tuvimos que adaptar al contexto, como te digo, porque fue virtual. Pero igual, o sea, es diferente, porque aquí he podido explorar más al personaje, he podido jugar más. Es que en el escenario es otra cosa, es otra magia. Es totalmente distinto a trabajar en lo virtual. ¿Qué esperas de la temporada que ya empieza? ¿No llena? Que se llene el teatro. Básicamente, que se llene el teatro, que vengan, pero más allá, porque siempre nosotros queremos que el teatro esté lleno, es que esté lleno, de verdad, porque esta obra es muy bonita, te lleva a reflexionar, te lleva a trabajar tu empatía, tu respeto, hacia las distintas maneras de pensar que existen las mujeres, que hasta el día de hoy existen. Si bien es cierto, es una obra que viaja en tres épocas distintas, ¿no? En 1900, 1950, y en el año 99. Es una obra que también te hace notar que hasta ahora hay muchas mujeres que tienen ese pensamiento, esas ideas, y no está mal. Yo creo que en esta vida no hay malo ni bueno, simplemente cosas diferentes, pero sobre todo, principalmente, creo que te va a llevar a reflexionar y a entender que aunque tengas un pensamiento distinto, siempre tienes que hacer valer lo que tú quieras, lo que tú sientas y cómo te haga sentir algo en la vida. ¿Y habría la chance de poner más fechas de féminas más adelante, a la gran temporada quizás? Tal vez, no sé. Vamos a ver, todo depende de cómo nos vaya, ¿no? Y yo espero que, bueno, yo creo que sí nos podrá ir bien, pero eso va a depender también de que confíen, ¿no? En que estamos haciendo un trabajo maravilloso, no solamente con el, porque es un buen texto, es una buena historia, es una buena obra escrita, sino también el trabajo de mis compañeras, ¿no? Todo lo que estamos haciendo nosotros aquí, de verdad que es un trabajo bastante bonito, bastante bonito, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo al margen del mensaje que puedan recibir, ¿no? Féminas es perfecta para reflexionar sobre el pensamiento de la mujer y de la sociedad y pasar un buen momento, pasando durante la historia por diferentes reacciones, a lo que por esto no te la puedes perder. No puede perderse féminas porque es una obra de feminismo, de empoderamiento femenino y en este periodo las mujeres necesitamos de eso, entonces vengan a ver hombres y mujeres, hombres porque también hay chicas muy bonitas en la obra, hay escenas muy divertidas, y bueno, sobre todo porque es empoderamiento, entonces es hora de cambiar la mentalidad. Escape Cultural, gente linda, los invito a todos a ver féminas. Los esperamos en el Teatro Barranco, Avenida Grau 701. Los días viernes a las 8 de la noche en el Teatro Barranco, las entradas ya están disponibles en Joinos y en la boletería del teatro, no se lo pueden perder. Los invito, amigos de Escape Cultural, a que no se la pierdan, mañana los esperamos en el estreno por 6 viernes de este mes y el próximo mes, sí, son 6 funciones, 6 viernes. Los esperamos. Escape Cultural Luis Alberto Corredor Efio